Me va, som, 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 yam, yam, yam Me va, som, 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 yam, yam Me va Ahora que quieres el horno Pasa, pasa No te quedes ahí en la puerta con tus ojitos De perrito degollado ¿Qué quieres? Has estado usando mi labial, ¿no? Tiene como pelos Como tú tienes pelos en todo tu oso Tal vez se le han quedado de ahí Deja de estar usando mis cosas, sin mi permiso Bueno, dime, ¿qué quieres? No tengo todo el día Ya va a hacer la reunión y después Mamá se pone como loca Todo más que nadie Saben cómo se pone Más rápido, pues Más rápido, pues Y... ¿De cuándo acá tú te maquillas? Oye, mocosas Así que ya tienes permiso No Mira, yo a tu edad no me maquillaba Quería, pero no lo hacía Porque mi mamá no me dejaba Entonces No creo que te deje a ti Ya te dejo ¿Cómo que ya te dejo? ¿Cómo que ya te dejo? O sea, son injusticias Siempre, pero siempre El hermano mayor Va a pato y después al segundo Es como que En fin, no entiendo Ve al punto Quieres que te maquille, pero ¿De cuándo acá? Aparte es una reunión familiar O sea, yo me voy a maquillar porque Va a venir mi novio Y eso que no me maquillaría Yo estaría en pijama Pero Y tú Siempre estás en pijama Y con todos tus pelos Rebaloteando No me digas No me digas No me digas Te dije que no me digas En fin ¿De cuándo acá te guste ese Ese primito? Es nuestro primo No te puede gustar Es nuestro primo Y no te puede gustar Si, yo sé que no es primo de sangre Es primo lejano Pero igual es nuestro primo Deja de estar alucinando con la familia Por favor Para eso tienes Los amigos de tu colegio O bueno Por último La típica, ¿no? Los amigos míos De tu hermana mayor Por favor Bueno, bueno Ruego un poquito más Voy a estar acá esperando A ver si me da pena Sigue, sigue, sigue ¿Qué más? Sigue dublándome ¿Qué otras cosas? ¿Para qué otra cosa sea buena? Por mientras Creo que no me gusta mucho Solo este labial No lo sé Pongo brillo Pongo brillo Bueno, está bonito Está como natural ¿Tú qué piensas? No, no me interesó Lo que tú piensas Voy a poner un poco A ver cómo se vea ¿Tú? Sigue dublándome Y cuando termine esto Pues decido Mi pan Sum, sum, sum Ay, no me veo que no lo he escuchado Esta es súper onda en Tik Tok Como que, ¿quién dice onda? Pues yo En fin, bueno A ver Resumiendo Resumiendo ¿Quieres que te maquille Porque va a venir el primo Juancito Y tú estás enamorado de él Toda tu vida Y te engañas Al decir que Es tu primo lejano O que quieres arreglarte un poquito Cosa que jamás Has hecho, hermanita Bueno, al menos te vas a cambiar de ropa, ¿no? ¿Qué tiene de malo tu ropa, pues? ¿Quieres que te lo diga? Es que tú normalmente eres muy sensible Bueno, déjame decirte que... Esos zapatos No caen Con tu polo Ese peinado O sea, tu cabello está horroroso Desde que te lo teñiste Te lo aborré contra No me he logrado Y las cremas no te están funcionando Bueno, eso no puede ser nada, ¿no? No, fijemos en la ropa, en la ropa Enfoquémonos Pues... No te forman bien las boobies Tú de por sí tienes buen cuerpo Y no, no te favoreces esa ropa Y sí, obvio te puedo ayudar Obvio, soy tu hermana mayor Luego entonces vamos a ver ¿Qué trapitos tienes en tu closet? En fin, entonces te maquillo, ¿no? A ver, con lo que tengo acá Nada más, ¿eh? No te alucines Igual tampoco nada recargado Porque... O sea, mamá, es como que ya está Sí, sí, te puedes maquillar La hermana mayor, ¿no? Pero la segunda, sí La hermana mayor pago todos los platos rotos La segunda, güey Pero tampoco creo que sea demasiado... Liberal, ¿no? Con el maquillaje para... Una niña como tú Una lornita Creo que... A ver... A ver... A ver... Quiero ver si necesitas... Crema... No sé... Deberías... Deberías tener una piel lo sana Y no necesitar a tu edad Pero no estoy segura Creo que abajo de los ojos podría ser... Si necesitas, mira, yo te pondría como que en toda tu carita Pero no quiero gastarme productos, así que Lo que urgente, si necesitas Es hidratación en las ojeras, hermanita ¿Qué te ha pasado por ahí? En fin Voy a poner un poco Mira para arriba Así más o menos Bueno, mientras que eso va absorbiendo Lo cual creo que va a ser así porque tu piel lo necesita Podría ponerte un poco de base Pero se me va a gastar, así que solo corrector Igual tu zona realmente problemática Son tus ojeras Así que te voy a poner la que tengo de más ¿Cómo se dice? De pigmentación más alta No me acuerdo No me acuerdo ahorita cómo se dice Voy a poner esta de acá La Tarte Un poco acá Un poco acá Un poco más Y ahora está un poco ligeramente Bastante cochina Pero somos hermanas Así que normal Un poco más Un poco más Llais Un poco más Un poco de Te voy a poner este labial Es un poco locochón Pero por tu edad Puedes darte ese lujo Mira el color No, 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 no Un poquito también por aquí Un poquito por aquí Un poquito acá también abajo Vamos a rellenar, rellenar, rellenar No, no está vencido O sea, tiene ya 5 años Pero no está vencido Aún tiene producto Así que No funciona En fin Sigamos entonces Te voy a poner un poco de polvos en esta zona Para sellar tu corrector Bueno, mi corrector Acá Acá y Diría que mejor en toda la cara Porque está un poquito Está nerviosa, ¿no? Creo que sí Porque se te está notando Se te está reflejando en la cara Mejor dicho Así que vamos a ponerte Qu腸 Eso es lo que sí En 제일 Forward Otro 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 Ya voy está mecastico Otro Tres Agüita Agüita Quiero agüita 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 Esto está suave Yo me dormí ya con esto al instante Ok Luego, luego No sé cómo maquillarte Luego, luego No sé qué hacerte Te echaba más cara, ¿no? No me acuerdo Pues si ya lo hice No importa Ya no queda mucho de esta Igual tiene creo también cuatro años No, que no está pasada Hermanita, tranquila Tranquila Mírame Acá 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 Más o menos, más o menos Ay, no, ya lo hagan Bueno, hay fotos de esto, acá en la cara Entonces llegamos Luego supongo que podríamos ir con un delineador Solo que no sé si te voy a gritar Bueno, no, ya dices que ya te dio permiso, ¿no? Seguro que te doy permiso Has venido así después de haber hecho la culpa a mí No sé si caliente Hoy me pica Ok, acá no te muevas Ni un poquito Ni un poquito Y ya está. Y creo que por ultimo te voy a poner un poco de blush Porque ya me acuerdo ¿Cuál quieres? ¿Este o este? ¿Este? Ok, te voy a poner esto Hermosos cachetitos Hermosos cachetitos Hermosos cachetitos Hermosos cachetitos Eso es lo que te dice mis padres, ¿no? Te miente, te miente Hermoso, no tienes nada No puedes ser, hermanita Eso es todo No, no voy a decir nada al primo No, no te preocupes Tu secreto es mi secreto Siempre y cuando Sea mi esclava No creo que quieras que te hagan un rochecito en la mesa Piénsalo pues Y ahora vete Tiene parte del Si there'o ¡Gracias!